De inmediato nos enlazamos a la Asamblea Nacional Constituyente. En el lugar se encuentra nuestra compañera Javier Nicirino y desde allí nos amplía. Javier, necesitamos contigo. En consideración, es la palabra la constituyente María Alejandra Díaz. Lo que se está visualizando a esta hora de la Asamblea Nacional Constituyente, vemos allí al presidente de esta plenaria, Diosdado Cabello Rondón, y vemos allí las diversas participaciones de, en esta oportunidad, la constituyente, quien en estos momentos da parte de su intervención. Escuchemos. Según el cual, en Venezuela hay una crisis humanitaria, fundamentado además sobre una serie de manipulaciones y mentiras, y es conveniente, tomando en consideración todo lo que ellos están tratando de hacer para dibujar una crisis humanitaria y tratar de intervenir por esa vía, a Venezuela que esta Asamblea Nacional Constituyente rechace ese informe porque está absolutamente sesgado y manipulado. Es todo. Gracias, compañera constituyente. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta presentada, aprobada, que era incluida en el orden del día, señor secretario. De lectura, por favor, al... Perdón. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con la aprobación del orden del día, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. De lectura, por favor, al primer punto del orden del día. Comunicación del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, mediante el cual le revite el proyecto de ley constitucional sobre el sistema integral de criptoactivo. Es todo, presidente. ¿Usted tiene la comunicación? Sí, señor. Tiene la palabra el diputado Andrés Eloy Méndez. Desde aquí. Vamos a darle primero lectura a la comunicación enviada por el presidente. Caracas, primero de octubre de 2018. Ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente y además miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, su despacho. Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de brindarles un cordial saludo bolivariano, revolucionario, socialista, antiimperialista y chavista. Dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y ciudadanos habitantes de la República con la finalidad de adoptar medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, procedo a remitir el siguiente proyecto de instrumento jurídico, el proyecto de ley constitucional sobre el sistema integral de crédito activo, mediante la cual se procede a crear y definir el marco regulador aplicable al sistema integral de crédito activo. como expresión organizativa y funcional de soberanía económica con el firme propósito de avanzar de forma armónica en el desarrollo productivo y social de la República Bolivariana de Venezuela. Remisión que se hace a los fines que la Asamblea Nacional Constituyente, en nombre del pueblo soberano de Venezuela, depositario del poder originario y en ejercicio del poder constituyente otorgado mediante elecciones libres y universales, celebradas el 30 de julio de 2017, cumpliendo el mandato constitucional del artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el decreto 2830 de fecha 1 de mayo de 2017, publicado en la caseta oficial, extraordinaria 6.295 de la misma fecha, proceda a su análisis y demás trámites que correspondan. Agradeciendo de antemano la atención que se digna dar a la presente, con fundamento en los principios por los cuales debe regirse el ejercicio de la Administración Pública, establecido en los artículos 136 y 141 de nuestra Carta Magna, concatenados con el artículo 10 del decreto, con rango, valor y fuerza de la ley orgánica de la Administración Pública, en concordancia con la ley del Plan de la Patria, segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, para así emitir un instrumento legal que contribuya al cumplimiento de los fines del Estado de conformidad con la normativa vigente. Finalmente, hago propicia a la ocasión para reiterarle a los y las constituyentes que forman parte de la plena y potenciaria Asamblea Nacional Constituyente la seguridad de mi alta estima y consideración. Nicolás Maduro Moro, Presidente de la República. Es todo. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra Andrés Eloy Méndez. Buenas tardes. Compatriotas constituyentes, Junta Directiva, Presidente Cabello, El Viejaporoso, Tania Díaz, secretario, subsecretaria. El país viene siendo testigo de un esfuerzo, se podría decir, sin parangón y además sin precedentes en cuanto a un programa de recuperación económica y de armonía en los nuevos equilibrios para el desarrollo humano y para la prosperidad. Esta ha sido la respuesta del Presidente Nicolás Maduro Moros a años de recrudecimiento de la guerra económica con sus últimas figuras o formas como lo ha sido la especulación cambiaria y el ataque directo y frontal al poder adquisitivo del pueblo del pueblo trabajador venezolano. Desde el 20 de agosto hasta nuestros días ha transcurrido poco más de un mes y hemos tenido la oportunidad de ver que insurge en la economía nacional nuevas formas, herramientas y tecnologías para poner la economía al servicio del pueblo venezolano. Dentro de estas formas y tecnologías hemos visto nacer en la historia de Venezuela los criptoactivos soberanos, el Petro, el primero de ellos. Pero además esto inscrito en una tendencia mundial de la utilización de algoritmos, números y códigos para poder crear los criptoactivos, es decir, la criptografía necesaria para poder obtener unos valores en este caso de moneda virtual, transable, activos. nos ha servido a nosotros incluso el Petro como unidad contable, porque tiene un precio referencial basado en el barril del petróleo y por ende nos permite desde la contabilidad reguladora proteger el salario con una nominalidad más estable frente a los precios de adquisición de bienes y servicios. Pero a partir de esta última semana que empezó el día domingo y ayer primero de octubre, día de reflexión y también día de amar a Robert y a María profundamente, como ejemplo y como jóvenes. También parte de la lucha antiimperialista, también parte de ese esfuerzo por romper los yugos ideológicos dependientes imperiales. Pero ¿qué es un criptoactivo entonces, soberano? Es una herramienta para romper la hegemonía y la adicción al dólar de nuestra economía y poder tener con los países geopolíticamente estratégicos intercambios comerciales sin pasar por los famosos sistemas financieros y los fulanos códigos SWIFT que les permiten a ellos ver por dónde, cómo y cuando ellos quieran se hagan las transacciones comerciales en el mundo. De manera que ese estratégico hoy en el corazón temporal de las medidas tomadas del programa por protección del pueblo tomado por el presidente Maduro crear la arquitectura legal para que estos criptoactivos y actividades conexas tengan un marco regulatorio que garanticen que van a estar en armonía con el desarrollo humano y económico de la patria de Bolívar. Para ello el presidente Maduro nos ha hecho llegar a través de nuestra directiva y la secretaría la ley del sistema integral de criptoactivos y actividades conexas la cual delinea muy brevemente y pido además en estas reflexiones gruesas que le demos entrada formal a esta propuesta de ley constitucional para luego debatirla en la Comisión de Economía. Mañana mismo presidente Cabello estaremos a las nueve de la mañana reunidos para debatir esta ley de criptoactivos que viene a ser un arma más en manos del presidente Maduro y del pueblo para terminar de enterrar y derrotar la guerra económica y sus esenciales metabolismos de dominación. Entiéndase el fulano patrón dólar. Son nuevos tiempos. No somos nosotros solamente. es la China es la India es Rusia es Turquía que lanzan nuevas formas de liberación y ponen las tecnologías en este caso la criptografía al servicio pues de sus pueblos y de su desarrollo humano. Este es un paso más en esa dirección. Aquí estaremos entrando en los próximos días en el detalle de la superintendencia con su estructura sus funciones sus límites sus obligaciones la tesorería de criptoactivos para qué para qué va a servir de qué se va a encargar qué es lo que va a resguardar cómo lo va a resguardar como decía un paisano por allá y a Dios dado que le gusta también lo he dicho uno dice bueno qué manera de amarrar burro es esta decía un paisano bueno cómo vamos a amarrar bien este burro dónde cómo vamos a resguardar los criptoactivos cómo evitamos de que por allí se genere una fuga de capitales son activos y no podemos caer en el síndrome de los once que nosotros once jugamos y los once de ellos no juegan claro que juegan macabramente juegan pero con estas ideas claras con una conducción económica que hoy tiene rasgos claros de los resortes centrales para la para el equilibrio para el nuevo equilibrio para el nuevo poder adquisitivo estamos en esos noventa días estas herramientas son centrales para saber qué se emite dónde se guarda quién los tiene dónde los tiene el blockchain es eso desde la A hasta la Z toda transacción digital inmutable y distribuida públicamente bueno todo eso tiene que estar claro y los invito mañana a la comisión de economía para que nos acompañen a partir de las nueve por allí ya el cripto constituyente Ricardo Sánchez me manifestó que va a ir con unas cuantas ideas que ya estábamos debatiendo temprano presidente cabello y algunos profesores que también son tienen grandes virtudes en este estudio pero sin duda daremos todo el respaldo político moral e institucional para el nuevo equilibrio económico que construye el presidente maduro y los criptoactivos son fundamentales como herramienta liberadora del pueblo y de la construcción de la nueva economía solicitamos así entonces que aprobemos darle entrada para empezar la discusión muchas gracias presidente muchas gracias constituyente del presidente nicolás maduro moros de tener un marco legal para regularizar este tipo de actividades en nuestro país también ha destacado que para el día de mañana ha sido convocada una reunión con el comité o con la comisión de economía de la asamblea nacional constituyente para debatir a detalles sobre lo que será esta ley para su posterior aprobación con esta información nosotros vamos a continuar escuchando parte de lo que es la sesión acá en el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional constituyente cumplir esa función debe tener información buena no rumores sino información de primera línea hablando de rumores perdón perdónen que lo use pero como el fin de semana me hospitalizaron con una bacteria dijeron ellos son malos miren no les hagan caso a lo que diga la derecha aprendamos que lo que ellos dicen siempre lo dicen con una intención siempre lo dicen y en el caso de ellos no buena afortunadamente yo estoy sanito 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 mi examen no tengo ningún tipo de problema pero la derecha hace eso y así nos pone a pelear así nos pone a pelear viste lo que dijo Hernán Escarra ay Ricardo Molina le respondió por allá ay y nos ponen a pelear dejémosle esa pelea a ellos vale dejémosle esa pelea y no creamos nunca si una cosa la replica el nacional la patilla ya usted sabe que es mentira ya usted sabe que lo que hay es una gran manipulación detrás de eso es como que usted se pusiera a creerle a CNN en estas alturas del partido o a tomar como referencia a CNN por Dios o al país de España o a veces de España no ya usted sabe que hay una manipulación detrás de eso y ellos la saben usar ah si nosotros la replicamos hay gente que escribe yo sé que no tienes nada pero como está uno agradece la preocupación pero a la vez uno se molesta porque un compañero o una compañera va a terminar creyendo lo que diga la derecha entonces para esto necesitamos de las criptomonedas información de primera mano Andrés Eloy de primera mano que sea la información precisa que nosotros salgamos a la calle a tomar bueno las iniciativas que tengamos que tomar para informar a nuestro pueblo para que nuestro pueblo también esté informado de primera mano entonces le damos entrada a esta comunicación y a la ley enviada por el compañero presidente igual como el constituyente pidió que fuese sometida a consideración con sometida a consideración lo que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre aprobado y se le da carácter de discusión urgente pues de todos los niveles muchísimas gracias segundo punto ciudadano secretario segundo punto del orden del día acuerdo constituyente de respaldo al mensaje del presidente de la república Nicolás Maduro Moros en la asamblea general de Naciones Unidas por llevar la posición firme digna democrática y de paz de la república bolivariana de Venezuela al mundo es todo presidente gracias compañero secretario tiene la palabra constituyente Saúl Ortega del estado Carabobo desde aquí mismo hermano Buenas tardes pueblo de Venezuela compatriotas constituyentes representantes aquí de una voz de un pueblo de un pueblo que sigue con detenimiento los acontecimientos políticos que impactan tremendamente sobre nuestro país bueno en las recientes horas efectivamente nuestro presidente tomó la decisión de ir a un foro donde tiene un puesto válidamente para hablar en nombre del pueblo de Venezuela se trata de un escenario con privilegio e inmunidades que se pretendió violentar por vías y por los canales tradicionales de la mediática de convencer al mundo de que definitivamente son los gringos quienes determinan quien va o no va allí van los jefes de estado los presidentes los representantes de los pueblos y las naciones y yo creo que ese es el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta porque eso fue lo que derrotamos la mentira la mediática y ese mecanismo de fusilar a los pueblos el segundo elemento importante es que muchos que decían que no reconocían al presidente de la república definitivamente terminaron reconociendo a los tirios y troyanos en ese foro y mire que incluso su campaña sirvió para posicionar el momento en que nuestro líder tomó la palabra con elementos importantes porque horas antes había estado allí el vocero del imperio y parece que el olor a sufre del otro lo terminó de recoger este y dejar ahí sembrado de que tiene que recordarnos a nosotros que el imperialismo existe y por lo tanto la batalla de los pueblos también allí nosotros tenemos que no solamente respaldar el discurso del compañero Nicolás Maduro que es un documento político para la historia y mire bueno amigos lo que se desarrolla a esta hora desde la asamblea nacional constituyente de igual forma nosotros más adelante vamos a establecer nuevos contactos pero amigos ya está ahora el constituyente Hernán Escarra se encuentra en su intervención desde la asamblea nacional constituyente escuchemos una del libertador Simón Bolívar allí entonces de verdad le encontré mucho sentido a aquella canción ya no era el presidente amigo de este pueblo ya no era el estadista ya no era el campeón de las victorias en Venezuela ya no era el que defendía nuestra dignidad en aquella magna asamblea era el autobusero heroico y recio en el orden moral y en el orden ético que allí ante la pirotecnia de la adulación servil exacerbada por el presidente chileno entre otros pudo defender nuestra dignidad y comprendí que él era el sembrador de sueños de esperanzas y el sembrador de libertad y defensor de esa libertad como ahí lo dijo solidario con los pueblos que buscan su liberación fue un combate muy particular dicen que en algún pasillo en alguna esquina alguien pedía que lo nombraran como presidente de esa oposición esotérica con un tribunal de justicia cuyo domicilio es desconocido totalmente ilegal e inconstitucional pero que existe en sus procesos imaginarios pero no el único presidente reconocido por casi doscientos estados y gobiernos que integran las Naciones Unidas no podía ser otro que el escogido por el pueblo de Venezuela Nicolás Maduro Moros yo me pregunto y me disculpo quizás por la exquisitez jurídica pero tengo que preguntarme y ahora no y que no reconocían al presidente que fue reconocido como jefe de estado con todos los honores correspondientes en una de las potencias fundamentales del mundo como China y después de allí llegó al concurso ideológico de esa asamblea de las Naciones Unidas que dirán ahora cuál será el argumento posible será acaso las cuevas de Platón quizás aquel discurso de Móstenes solo en la playa curando su gaguera o quizás aquel que señaló el libertador yo no soy decía un loco griego que sobre una roca pretende dirigir a todas las embarcaciones el presidente de la República Bolivariana de Venezuela reconocido internacionalmente se llama Nicolás Maduro Moros pero nosotros no solo estamos reconociendo un discurso nosotros estamos reconociendo un gesto una conducta nosotros estamos reconociendo en el presidente de la República la decisión valiente de almas mayores de ir a esa asamblea y defender como defendió la dignidad de Venezuela además diciendo una gran verdad este es un pueblo que resiste este es un pueblo que no claudica ni claudicará y allí lo expresó con absoluta diafanidad es bueno recordar aunque brevemente ya al menos dos de las trayectorias que allí se cruzaban la primera la militar los Estados Unidos a partir de la década de los 80 en su teoría militar del conflicto y sus hipótesis en su planificación estratégica manejaban el movimiento así llamado por ellos militar desbordante después manejaron el movimiento militar superior y en el periodo de Obama entonces pasaron al movimiento militar indirecto aquel que depende de con nacionales traidores que estén dispuestos a traicionar su patria para deponer a un gobierno elegido por la voluntad popular no podrán con esa conducta del autobusero valiente de esta nación de ese estadista que enfrentó como enfrentó no sólo a los serviles y los dóciles de alma no sólo a las almas menores sino que enfrentó a los antagonistas de Venezuela en su propio escenario ese autobusero valiente que es nuestro presidente de la república alcanzó las cumbres de la moralidad necesaria para llevar adelante la revolución hijo de Chávez sin lugar a dudas legado de Chávez sin lugar a dudas pero también doctrina de Simón Bolívar sin lugar a dudas de Sebastián Francisco de Miranda sin lugar a dudas del Mariscal Ayacucho sin lugar a dudas de Andrés Sote sin lugar a dudas del negro primero sin lugar a dudas y de todas las mujeres que estuvieron al lado en ese proceso de independencia y de revolución quien les habla con algún dolor por el derecho internacional por los valores y principios con los que nació tiene que sentir tristeza con esta hora menguada que nos ha tocado vivir y que se expresó en la decisión de la Corte Internacional de Justicia con Evo y con nuestra hermana Bolivia me decía Earle que es brillante entre los brillantes que es el talento entre los talentos me decía Escarra en el momento en que el servilismo del presidente de Chile colocó a Chile en una de las estrellas de la bandera norteamericana se decidía lo que ocurrió con Bolivia Tengo que decir y lo dijo el presidente y lo han dicho nuestros líderes Bolivia la primogénita del libertador contará con Venezuela siempre venimos de la paz perpetua en Manuel Kant venimos de Suárez y de Vitoria quizás Batel fue el único que dijo que mediante la fuerza debían conquistarse de los derechos pero en general de los padres fundadores del derecho internacional algo así como tres mil años antes de Cristo se produjo uno de los primeros acuerdos de arbitraje y de lo que hoy llamamos asilo en materia internacional algunos no encuentran el origen del derecho internacional en la paz de Westphalia sino casualmente en aquel hecho la verdad es que cuando uno revisa el derecho internacional siempre estuvo orientado a la búsqueda de la paz el derecho internacional su verdadero rostro es la paz pero la paz con justicia la paz con libertad tal como lo preconizó el presidente Chávez y tal como es doctrina de la revolución bolivariana de tal manera apreciados colegas que en el momento en que estamos apoyando esta declaración no lo es a un discurso solamente lo es a un gesto lo es a una conducta lo es a una columna moral y ética que caracteriza la revolución bolivariana y que tiene su alter ego en este momento en el jefe de estado Nicolás Maduro Moros a quien todos apoyamos creo que cuando se hace el análisis sobre todo los militarólogos de cuál sería nuestro poder y potencial de cómo debería el pueblo armarse yo tendría que recoger lo que acaba de ocurrir en las Naciones Unidas las verdaderas victorias las victorias permanentes son las victorias morales la victoria del presidente Maduro es una victoria moral porque al lado de él está la ética y la verdad que sepa el señor Trump que nuestro pueblo se va a defender con su moral con su dignidad jamás claudicará como nunca claudicó a lo largo de la historia de estas naciones al reconocer en el presidente de la república la expresión más clara de nuestra voz de nuestro gesto de nuestros anhelos y deseos dichos con precisión y con valentía en la asamblea general de las Naciones Unidas estamos recogiendo o reconociendo la historia del pueblo de Venezuela la mejor historia de este continente y la mejor historia en la lucha por la libertad y la dignidad gracias 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 al presidente Hernán Escarra quiero solo hacer un comentario sobre este tema antes de someterlo a consideración de todos los constituyentes y las constituyentes tiene que ver con la expectativa que se generó alrededor de la visita no anunciada del compañero presidente Nicolás Maduro a la ONU no hubo aviso no hubo aviso creo que eso fue una de las de las mejores cosas porque al imperialismo no hay que ponerlo sobre aviso con el imperialismo hay que actuar de sorpresa se destaparon los demonios algunos salieron a decir y algunas que Nicolás estaba desesperado para que Trump lo lo recibiera en verdad la visita del presidente era a la ONU hablar ante una tribuna y a decir la verdad de nuestro pueblo ante una tribuna que había sido usada por el jefe del imperialismo y por sus más cercanos serviles de América para atacar a nuestro país y para atacar al presidente Nicolás Maduro no era reunirse con el presidente Trump allá en en la ONU no tiene nada que ver más creo que a estas alturas casi que nos raya una reunión de ese tipo no pues está muy clara la política imperial está muy clara la política imperial sin embargo el presidente Nicolás Maduro siempre ha extendido la mano del diálogo los que subestimaron a Nicolás durante mucho tiempo ya han aprendido por lo menos a quedarse callados a quedarse callados los subestimaron en la política aquí interna en Venezuela y donde está la oposición desaparecida no existe no porque nosotros le hayamos hecho nada por favor porque ellos en sus erradas políticas se autodestruyeron y luego subestimaron a una persona que fue nada más y nada menos seis años canciller del gigante Hugo Chávez alguien puede pensar que en seis años no se aprende algo al lado del comandante Hugo Chávez alguien de corazón no porque recuerden que haya habido traidores también pero alguien de corazón como sabemos que es Nicolás todas las enseñanzas del comandante Hugo Chávez como canciller se fue ya dio su discurso y no solo dio el discurso que nuestro pueblo estaba seguro que iba a dar a Nicolás que nos hizo sentir orgullosos a todos y a todos los venezolanos de verdad a los que queremos esta patria sino que después cuando salió lo estaban esperando afuera para saludarlo una cantidad impresionante de personas nosotros no quisiéramos esa propaganda para Venezuela un país pequeño tranquilo pero el imperialismo nos ha buscado como adversarios de nosotros nos ha buscado y nos señala y tratan algunos de figurar algunos presidentes estos de aquí de América tratando de tomarse la foto eso es como se llama gente de reparto en esa película actores de reparto extras en todo caso la señor Mendoza extras en todo caso un relleno un relleno el imperialismo contra Venezuela esa si es la película contra Venezuela la Venezuela de Bolívar la Venezuela de Chávez y también la Venezuela de Maduro y la Venezuela nuestra en verdad esperaba el imperialismo que el presidente fuera no imagínense que pusieron a la fascista Nikki Haley con un micrófono en la calle vale que pena haciéndole la competencia de la señora María Corina que locura o sea es embajadora en la ONU es el desespero de la arrogancia imperial es el desespero de la arrogancia imperial vete para allá y búscate una gente ¿a quién se buscó? a Ledema a Toledo ¿quién es eso? los que tienen 20 años tratando de salir de la revolución y no han podido salir de la revolución bate quebrado tal cual y Nicolás que aprendió mucho después de eso ¿a dónde se fue? para la calle a los barrios y se les metió allá todavía están ellos sacando cuentas que hizo Nicolás todavía no han entendido lo que hizo Nicolás ahora ¿esa escuela es de quién? esa escuela es de Hugo Chávez esa es la escuela de Hugo Chávez uno aquí en Venezuela yo escribí en esos días unos twitters algunos se pusieron bravos hoy están con el esposo el estrés postraumático hoy se están dando cuenta que Nicolás fue a la OEA a la ONU y fue reconocido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela hoy se están dando cuenta que fue dio su discurso se fue a la calle y se vino para Venezuela a seguir gobernando caminó en las calles los que decían juristas Hernán estos tipos muy estudiados y personas mujeres ¿por qué no lo meten preso allá? porque no aprovechan bien bobos que son para vénganse para acá a la lucha señores de la oposición los que están adentro no pueden ellos están declarados en quiebra los que están afuera se declararon antes en quiebra y se fueron de Venezuela por eso los invitamos a que se vengan a sumar fuerzas a la lucha revolucionaria a trabajar por esta patria a empujar todos en la misma dirección tenemos un presidente que se llama Nicolás Maduro Moros y les voy a decir algo después del 10 de enero del año 2019 el presidente seguirá siendo Nicolás Maduro Moros reconocido por el mundo entero reconocido por el mundo entero esos espacios hay que aprovecharlos y yo quisiera aprovechar en esta en esta intervención hacerle un reconocimiento a nuestro canciller Jorge Arriaza que ha estado en todos los escenarios del mundo entero batallando por nuestra patria y todos los mire es impresionante en estos días hicimos una reunión con unos compañeros por ahí nosotros apenas enviamos dos o tres personas a esos grandes foros donde van mil donde van quinientos setecientas personas pero que raro no siempre Venezuela nuestra gente los revolucionarios y las revolucionarias que mandamos se convierten marcadores de la agenda y la gente quiere preguntarle que pasa en Venezuela que hemos aguantado todas las arremetidas del imperialismo lo primero es la unión del pueblo y cuando va uno de ustedes o va algún compañero del partido a cualquier foro ustedes lo saben los que han ido pues Saúl sabe infinidad de veces ha ido compañero Julio también Tania los que han ido afuera Ángelo saben que buscan inmediatamente Venezuela porque Venezuela es hoy referencia ética y moral de esa victoria moral necesaria para que el mundo se levante verdad en paz en paz los constituyentes mujeres y hombres que estén de acuerdo con aprobar esta propuesta de apoyo hacerlo con la señal de costumbre aprobado pero señor secretario sea publicada y darle difusión siguiente punto señor secretario con la señal de costumbre ¿Hm?